¡Guadalupe, te quedó unista! Acá, unista a la lista. Guadalupe, ¿a qué te dedicas? Soy tarotista y emprendedora. ¿Tarotista? Y emprendedora. ¿Y qué emprendes? Cigarrillos herbales. ¿Cigarrillos herbales? ¿Qué quiere decir? Son de manzanilla, melisa, para el estrés, para la ansiedad. ¿Pero qué es? ¿Es un cucho? Es un cigarrillo, pero no tiene nicotina ni nada.